Muestranos 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 resucitó y que este día en su primera parte lo celebremos en actitud de espera, en ayuno y en oración, porque Cristo ha vencido la muerte porque llegó nuestra Pascua que renueve mi bautismo en la bendición del agua y en la Eucaristía, me alimente del cuerpo y la sangre del Señor, nuevamente al celebrar la Eucaristía Dios y la Virgen te bendigan, fuerte abrazo muéstranos Señor la luz de tu rostro muéstranos